Bueno, la Escuela Papa Francisco abre sus puertas este año por la necesidad del barrio. La vida pedía más lugares en Ciudad Evita en el marco del Proyecto San José, donde somos una familia grande que trabajamos en comunidad para ir desde la mirada y desde lo que nos enseñaron los curas villeros, trabajar con el barrio y con la comunidad como una gran familia para proteger y promover los derechos de los pibes y las pibas del barrio. Con ellos y de una manera horizontal, a la par, encarnando el dolor y conviviendo para poder comprender y acompañar. Nosotros decimos con los pies en el barro y comprometiéndonos con las manos y el corazón. Necesitamos trabajar con el centro de salud, con el hogar de mujeres, con la capilla, con el club, con las casitas de los niños y mediante todo el trabajo en red con un montón de otros sectores. Es como podemos ir acompañando a cada familia en las necesidades. Promovemos la soberanía alimentaria. Tenemos una huerta con colaboración del INTA. Los chicos siembran, cosechan y los mismos alimentos se los llevan a sus casas. Trabajamos con una escuela que se flexibilice según las necesidades de los chicos. Los chicos no tienen que acomodarse al molde de una escuela institucionalizada, donde van cayendo aquellos que no pueden seguirla, sino que la escuela va flexibilizando de acuerdo a las demandas. Por ejemplo, reagrupamos, armamos talleres de alfabetización, grupos con edades mixtos, para que ningún pibe quede afuera, ninguno quede con una trayectoria caída. Y las familias del barrio que están, como decimos acá, muy rotas, con todas las necesidades o con diferentes oportunidades que otros no tuvieron, que acá se pueda redoblar la apuesta. Con educación de calidad, los chicos al terminar la escuela, el último horario a las 5 tienen la escuela de música, donde pueden acceder a tocar el violín, la guitarra, el teclado, canto. Trabajamos con filosofía para chicos, para poder trabajar con las habilidades y las competencias que se necesitan para insertarse en la sociedad en el futuro. Trabajamos con los referentes barriales, nos cuidamos, enseñamos la cultura del cuidado, nos cuidamos entre nosotros y enseñamos a los chicos a cuidar a los más chiquitos. Por eso hacemos padrinazgos, donde los chicos de quinto grado apadrinan a los más chiquitos, para acompañar, no solo en el aprendizaje, sino en lo vincular. Tutorías entre pares, es común ver en nuestra escuela que un chico de quinto grado le esté alfabetizando a uno de segundo. Trabajamos con consejos de aula, para que ellos aprendan lo que es la cultura democrática, a organizarse como compañeros. ¿Y qué se hace en un consejo de aula? Se hacen asambleas, donde ellos pueden crear sus proyectos, resolver problemáticas, es decir, una educación que sirva para la vida. Nuevamente desde la pedagogía de la posibilidad, potenciando todo lo que sí pueden y ahí estamos en servicio para acompañar. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.